Cucinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una bichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la oración, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Trabando en el carbón, cocinando le doy una maña que no hay en España quien quise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideo, que el señor más decidente, que el señor más decidente. Y entre ti, que su parce... Lo veo. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una bichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la oración, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. ¡Ay, ay, 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 ay! Trabando en el carbón. Si guisando se apagan los niños Me canto un tanguillo divanto yo Y por arte de vivirlo Que sin un palitro que se enciende el fogón Y ahorrativo no me ganan Porque quiso llamarte barato Y me paso la semana Y me paso la semana con agua Y pica el bonato Cocinero, cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con abisubela Cocinero, cocinero Aprecia la gracia Que el futuro es muy oscuro Que el futuro es muy oscuro Rabando en el carbón